Hola a todos. El proyecto de formación Vamos a la fila armónica les da la bienvenida a nuestra muestra local de cierre del primer semestre de 2021. Un concierto preparado con mucho cariño desde la virtualidad en nuestras áreas de cuerdas pulsadas, área sinfónica y área coral vocal por el extraordinario equipo de artistas formadores de nuestro Centro Filarmónico Escolar Delia Zapata Olivella. Esperamos que disfruten un concierto preparado especialmente para todos ustedes. Pónganse cómodos. Nosotros somos Orquesta Filarmónica de Bogotá y estos son nuestros pequeños grandes artistas. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todas y todos. El área de cuerdas pulsadas del colegio Delia Zapata tiene el gusto de presentarles este trabajo construido desde la virtualidad y con el esfuerzo y trabajo de cada uno de los y las estudiantes. Auclair de la Lune es una canción francesa, corta, sencilla, pensada para un ensamble de cuatro guitarras en donde tenemos estudiantes de varios niveles de aprendizaje. Hay estudiantes de quinto de primaria que llevan un proceso con el instrumento muy corto. Algunos de ellos no tienen instrumento y estudiantes de bachillerato también con diferentes niveles de aprendizaje. Se dividieron las voces de acuerdo a la dificultad de cada una y al nivel de cada estudiante. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Orquesta Filarmónica de Bogotá, más cerca de ti. Alcaldía Mayor de Bogotá. Orquesta Filarmónica 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 de Bogotá. Es mi boquina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!